Le doy la bienvenida a la inauguración de esta exposición organizada por Ejército, una exposición itinerante que inauguramos hoy en Centro Cultural Plaza Vieja. Me acompaña Juan Carrión, que es el presidente de FEDER y el presidente de FEDER, que es la Federación Nacional de Enfermedades Raras, y CARI, que es la responsable en nuestro municipio de esta asociación. Venimos de entregar las llaves de un local que el ayuntamiento ha puesto a disposición de la asociación para hacer un poquito más fácil a los usuarios que lo puedan necesitar y que no tengan que desplazarse a Totana y que ellos sigan avanzando y creciendo en este fantástico proyecto que comenzó hace años. Y que, bueno, hoy un poquito esta exposición se la vamos a dedicar a la Celia, la hija de Juan, que por ella surgieron muchas de estas iniciativas. Podéis ver una selección de fotografías que nos muestran un poco el día a día de las personas que padecen cualquier tipo de estas enfermedades catalogadas como raras y que nos ayudan un poquito a acercarnos a ello y a conocer la lucha diaria y el esfuerzo diario que conlleva tanto para que la padece como para la gente que está alrededor. Agradecemos enormemente. Decía Juan que agradece a la corteza Criar y al ayuntamiento, yo creo que no que somos nosotros los que agradecemos a ellos, que mantengan vivas estas asociaciones que no de caigan, que son muy necesarias y que la cultura en los municipios pues también, por supuesto, está para apoyar este tipo de exposiciones y de iniciativas y aquí tenéis un municipio cercano a Totana, a vuestra entera exposición. Muchas gracias a vosotros y paso la palabra a Cary, le voy a hacer las paradigmas y luego a Juan. Bueno, esta exposición se llama Enfermedades llenas de vida, lo cual ya hice mucho. Cada cuadro lleva como una frase positiva donde nos acerca a la realidad de cada... La mayoría son niños que con sus caras nos lo dicen en torno, como dentro de sus dificultades son felices, disfrutan de su familia, de su entorno y siguen día a día luchando también para seguir adelante. Os invitamos a que vengáis a verla, os conozcáis más las caras de estas personas que viven día a día su enfermedad y que está abierta hasta el 19 de abril. Esperemos que tenga mucha juventud. Y gracias. Juan. Bien, pues gracias Cary, gracias Carmen, consejada de Cultura y agradecer a todos vuestra presencia en esta exposición que para nosotros, como su título dice, las enfermedades raras llenas de vida, lo que queremos es compartirla con todos vosotros detrás de cada imagen. Hay un rostro de personas, nosotros utilizamos siempre una frase que raras son las enfermedades y no las personas que las padecen y tenemos que tener eso siempre presente. Es algo que la Asociación de Genes quiere compartir hoy con todo el pueblo de Alamo. Hoy es un día especial, lo decía también a los medios de comunicación hace unos instantes, el Ayuntamiento de Otana nos entregaba las llaves de un local que ha puesto a disposición de la Asociación de Genes y que va a dar la posibilidad de una forma cercana, informar y orientar a las personas y a las familias que conviven con una enfermedad rara en Alamo pues de todos los recursos que están a su disposición, de todos los recursos que puede ofrecer una asociación como el de Genes y no solo de Genes sino cualquier asociación de enfermedades raras no solo en el territorio nacional sino también a nivel internacional. Creo que es un paso importante en donde la familia de Genes se siente feliz y en este caso también expresar nuestro agradecimiento a Cari López que es nuestra coordinadora aquí junto a otras personas como Lali y otras personas que van a estar apoyando para que de Genes crezca con fuerza en esta ciudad romana que es Alamo de Murcia. Esta exposición se inició ya hace unos años, fue una idea de un amigo pero un amigo que no tenía ninguna enfermedad rara y quiero destacar eso porque es muy importante que nos demos la mano las personas que conviven con una enfermedad rara con las personas que no tenemos ningún tipo de enfermedad. Tenemos que estrechar lazos y tenemos que estar siempre cerca. Es decir, siempre he dicho que el diagnosticarse una enfermedad rara la vida te cambia en un instante. En mi caso y en el caso de muchas familias nos enfrentamos en un instante a ese diagnóstico en donde un profesional médico te trasladaba y te pronunciaba uno de los 7.000 nombres de enfermedades raras que se conocen. Y fue en ese momento donde el fondo que se te dibuja delante es un fondo oscuro y encontrar personas amigas, encontrar personas cercanas, encontrar recursos ha hablado de ti y que te puedan escuchar y que te puedan mostrar ayuda creo que es necesario e importante. Y en ese sentido, pues eso es lo que el DGN quiere ofrecer al pueblo de Alhama y a todas las personas y familias que lo necesiten, que lo tengamos siempre presente. Y como os decía, esta exposición nació así. Un compañero precisamente de una asociación deportiva de la Peña Barcelonista de Lotana en su vez de presidente, Juan Manuel Martínez Casanebo, un aficionado a la fotografía que sin ningún tipo de primera hora decidió fotografiar, decidió realizar esta exposición llena de vida. A cada una de estas imágenes me gustaría pediros que os recreéis con los textos que en ellas se reflejan. Unos no son originales, son documentados con referencias bibliográficas, pero creo que ilustra mucho lo que en cada una de estas imágenes se quiere transmitir. Y que nos quedemos siempre con el mensaje llena de vida. Las personas con enfermedades raras estamos llenas de vida, queremos compartirlo con todos. Nosotros necesitamos vuestra ayuda para seguir caminando y hoy el ayuntamiento, las concejalías implicadas que nos hayan dado esa oportunidad, el pueblo de Alhama acompañándonos y agrupándonos en este acto. Una compañera también de la asociación nos va a compartir también unas flores. Con todos vosotros quiero también agradecérselos porque las flores para nosotros tienen un color también especial de genes. El logotipo de genes tiene un fondo negro y ese fondo negro hace referencia a ese fondo oscuro que yo he querido transmitir cuando se nos diagnostica la enfermedad. Pero si veis todo el espiral de colorido que tiene el logotipo de genes son esos colores que se van transformando con todas las personas que nos van dando la mano. Hoy esos colores los representan las flores de nuestra compañera que van a compartir con todos vosotros y que por supuesto tienen mi agradecimiento. Y ya finalizo simplemente gracias de corazón en nombre de todas las personas que formamos la familia de genes por darnos la oportunidad del pueblo de Alhama de compartir con todos vosotros nuestro trabajo y que desde ya lo éramos antes pero ahora de una forma mucho más cercana y mucho más estrecha con nuestra presencia aquí vamos a tener la oportunidad de participar en la festividad de los mayos vamos a tener la oportunidad de hacer actividades a través del cine verazgo de carácter cultural para compartirla con todos vosotros y lo más importante vamos a estar al lado de cualquier persona y cualquier familia con una enfermedad rara en la ciudad de Alhama para ayudarle y para asesorarle en todo lo que consideremos de interés y en donde nos puedan necesitar. Muchas gracias a todos.